En la Ciudad de México fue detenido Jorge Miguel N., identificado como el Cabezas o el Richie, presunto líder de la organización Fuerza Antiunión de Tepito. Este sujeto es el supuesto responsable de ordenar el abandono de los cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. La detención se logró en la colonia Chaltocan, en la alcaldía de Xochimilco. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a Viernes, 5.50 m. Participa en Imagen Televisión.